¡Miren a todos esos papás esperando llevarlo a sus grandes trabajos! Creo que el depilador era fabuloso. ¡Es imposible que vayan a todos esos trabajos! ¡Hay cinco mil papás y yo los ayuno! ¡Timi! ¿Quieres que hay dos tú? ¡Eres el veintime de la Tierra! ¡Solo es papá vago con un gorro rosa! ¿En serio? ¿Si usará un gorro rosa creerías que son Timi? ¡Es triste! Obviamente necesitará para consejas muy extrañas. ¡Lo tengo! ¡Deseo que haya otros Timis! ¡Así cada padre tendrá uno para ir al trabajo! ¡No estoy muy segura de eso, Timi! ¿En verdad quieres clonarte a ti mismo? ¡Es la única forma! ¡Le deseo que haya un Timi para cada papá! ¡Toneladas de Timis! ¡Ven a trabajar con los otros Timis! ¡Soy un títico cototrilo! ¡Yo soy Timis de la Tavis! ¡Yo modelo del bloqueo interior! ¡Es imposible que esto salga mal! ¡Nos vamos a la Tierra! ¡Quiero sacarme la parte del último trabajo de la cabeza! ¡Me siento extraño, chicos! ¡Como si algo tuviera mal! ¡Punchi! ¡Atrás aguanta! ¡Oigan, Timis! ¿Por qué esas caras? ¡Sentimos que algo nos falta en nuestras vidas! ¡Pues obvio! ¡No tiene padrinos mágicos para concederles todos sus deseos! ¡No temas! ¡Punchi! 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 ¡Eso fue mucho más difícil de lo que pensé! ¡Ha sido más fácil de ir a la escuela! ¡Ah! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Sé que Papá Vago me está cubriendo el resto de mis días en un paseo en el parque! ¡S excepto que me estaré en el parque! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡A la escuela! ¡Joder, Officer Shackup, abierta! ¡Timmy Turner! ¡Estás esperando el resto de la escuela! ¡Wow! ¡Tú timmieses! ¡Es lo que me manda! ¡Tú timmieses! ¡Tú timmieses! ¡Tú timmieses! ¡No ahora podré contarme un libro! ¡Tú retouch me of my hand! ¡Yeah! ¡Oh no! ¡Es tan muy bien! ¡No te preocupes, amigo! ¡Con un tapiztrix de la carpeta se me da grandiosa! ¿Te prestar dinero para tapizarla? ¿Se prestar dinero para tapizarla? ¡Cosmo! ¡Hasta debemos volver al planeta de los papás! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡No discutiré más! ¡Deseo que ustedes estén encadenados y no puedan escapar! ¿Por qué? ¿Por qué no? ¡Tampoco discutiré con ese otro! ¡Cosmo nos ha engañado! Y como todos médicamente soy Timmy, hay que conceber los deseos. ¡Deseo tener una mesa de Timmy Pong! ¡Deseo un atón de llevar un cesto! ¡Deseo tener un juego de hockey en vivo! ¡Todos estos niños venían destrozados! ¡Tongué mi varita! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¡Deseo tener una mesa de hambre en vivo! ¡Deseo tener un juego de hockey en vivo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!